El Departamento de Regulación y Fomento Sanitario llevó a cabo el aseguramiento de productos en un establecimiento debido a que estaban contaminados y aplicarán una multa a un servicio de banquetes por estar descongelando el pollo en agua encharcada a temperatura ambiente, así lo indicó el titular de la dependencia, Ernesto Morales Iglesias. No, pero sí se llevó a cabo lo que es una suspensión, perdón, un aseguramiento de productos debido a que estos productos fueron muestreados por parte del personal de aquí de la Secretaría y analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en el cual nos informa que los productos se encuentran contaminados, se encuentran fuera de los parámetros, entonces hubo la necesidad de llevar a cabo el aseguramiento de dichos productos y también, si bien es cierto, un establecimiento que prepara alimentos, fue suspendido y fue asegurado el producto debido a que se encontraban descongelando lo que es el pollo a temperatura ambiente, en agua encharcada. ¿Se montó? Ese todavía no, pero sin embargo se va a llevar a cabo la aplicación en una estación económica. ¿Y los demás están trabajando bien? ¿O sea, no se inmovilizan? Hasta ahorita los demás establecimientos, ¿verdad? Han estado trabajando dentro de lo que nos señala la normatividad, ¿verdad? Se han encontrado algunas anomalías, pero que no son consideradas como graves. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.